Sostener. Hold. Sostener. Hold. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Bosque. Forest. Vuelo. Flight. Vuelo. Flight. Asiento. Seat. Asiento. Seat. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Torre. Tower. Torre. Tower. Sostener. Sostener. Hold. Invitación. Invitación. Invite. Personalizado. Personalizado. Custom. Busque. 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 Forest. Vuelo. Vuelo. Flight. Asiento. 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 Seat. Capitán. 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 Retrasar. 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 Delay. Sujetar. 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 Hold. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Invitación. Invite. Invite. Invitación. Invite. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. Custom. Busque. Busque. Forest. Busque. Busque. Forest. Busque. Forest. Vuelo. Flight. Vuelo. Flight. Asiento. Asiento. Seat. Asiento. Seat. Seat. Capitán. Captain. Captain. Capitán. Captain. Retrasar. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Torre. Tower. Torre. Tower. Tower. Lejos. Lejos. Bar. Lejos. Bar. Salir. Depart. Salir. Depart. It. Item. It. Item. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Portón. Portón. Gate. Portón. Gate. Portón. Gate. En el extranjero. Abroad. En el extranjero. Abroad. Avión. Airplane. Avión. Airplane. Tablero. Board. Tablero. Board. Unido. Bound. Unido. Bound. Estatua. Statue. 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 Lejos. 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 Bar. Salir. Salir. Depart. It. Item. Deseo. Deseo. Wish. Portón. Portón. Gate. En el extranjero. En el extranjero. Abroad. Avión. Avión. Airplane. Tablero. Tablero. Board. Unido. Unido. Estatua. Estatua. Statue. Lejos. Bar. Lejos. Bar. Salir. Depart. Salir. Depart. It. Item. It. Item. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Portón. Gate. Portón. Gate. En el extranjero. Abroad. En el extranjero. Abroad. Avión. Airplane. Avión. Airplane. Tablero. Board. Tablero. Board. Unido. Unido. Bound. Unido. Bound. Estatua. Statue. Estatua. Statue. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Extranjero. Foreigner. Extranjero. Foreigner. Libertad. Liberty. Libertad. Liberty. Distancia. Distance. Distancia. Distance. Constructor. Builder. Constructor. Builder. Deprimir. Depress. Deprimir. Depress. En ninguna parte. Nowhere. En ninguna parte. Nowhere. Salvar. Save. Salvar. Save. Compartimiento. Bin. Compartimiento. Bin. Cinturón. Belt. Cinturón. Belt. Picante. Picante. Spicy. Extranjero. 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 Foreigner. Libertad. 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 Distancia. Distancia. Distance. Constructor. Constructor. Builder. Builder. Deprimir. 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 En ninguna parte. En ninguna parte. Nowhere. Salvar. 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 Save. Compartimiento. 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 Bin. Cinturón. Cinturón. Belt. Picante. Spicy. Spicy. Picante. Spicy. Extranjero. Extranjero. Foreigner. Extranjero. Foreigner. Libertad. Liberty. Libertad. Liberty. Distancia. Distance. Distancia. Distance. Constructor. Constructor. Builder. Constructor. Builder. Deprimir. Depress. Deprimir. Depress. En ninguna parte. Nowhere. En ninguna parte. Nowhere. Salvar. Salvar. Save. Salvar. Save. Compartimiento. Bin. Compartimiento. Bin. Cinturón. Belt. Cinturón. Belt. Basura. Trash. Basura. Trash. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Frase. Phrase. Frase. Phrase. Baño. Bathroom. Baño. Bathroom. Prestar. Lend. Prestar. Lend. Líder. 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 En lugar. Instead. En lugar. Instead. Por ciento. Por ciento. Percent. Por ciento. Por ciento. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Más bien. Rather. Más bien. Rather. Basura. Basura. Trash. Reciclar. Reciclar. Recycle. Frase. Frase. Phrase. Baño. Baño. Bathroom. Prestar. Prestar. Lend. Líder. Líder. Leader. En lugar. En lugar. Instead. Por ciento. Por ciento. Percent. Cepillo. Cepillo. Brush. Más bien. Más bien. Rather. Basura. Trash. Basura. Trash. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Frase. Phrase. Frase. Phrase. Baño. Bathroom. Baño. Bathroom. Prestar. Lend. Prestar. Lend. Líder. 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 Leader. Líder. 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 Más bien, tierra, tierra, oriental, eastern, hidalgo, gentleman, agradable. Pleasant, agradable, pleasant, aerolínea, airline, debido, due, debido, due, grifo, tap, grifo, tap, esperar. Expect, esperar, expect, enorme, huge, enorme, huge. Impresionante, impressive, impresionante, impressive, tierra, tierra, land, oriental, oriental, eastern, hidalgo, hidalgo. Gentleman, agradable, agradable. Pleasant, aerolínea, aerolínea. Airline, debido, 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 due, grifo, 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 tap, esperar, esperar. Expect, enorme, enorme, enorme. Huge, impresionante, impresionante. Impressive, impressive, tierra, land, tierra, land, oriental, eastern, oriental, eastern, hidalgo. Gentleman, hidalgo. Gentleman, agradable. Agradable, pleasant. Pleasant, agradable. Pleasant. Aerolínea, airline. Aerolínea. Aerolínea. Airline. Debido. Do. Debido. Do. Do. Grifo. Tap. Tap. Esperar. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Impresionante. Impressive. Impresionante. Impresive. Costa. Coast. Costa. Coast. Ninguno. Neither. Ninguno. Neither. Hierba. Brass. Hierba. Brass. Océano. Ocean. Ocean. Oveja. Sheep. Oveja. Sheep. Calendario. Calendar. Calendario. Calendar. Dios. God. Dios. God. Reutilizar. Reuse. Reutilizar. Reuse. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Costa. 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 Coast. Ninguno. 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 Neither. Hierba. Hierba. Brass. Océano. Océano. Ocean. Oveja. 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 Sheep. Calendario. 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 Calendar. Dios. 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 God. Reutilizar. Reutilizar. Reuse. Preguntarse. Preguntarse. Wonder. Culpa. 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 Fault. Costa. Coast. Costa. Coast. Ninguno. Neither. Ninguno. Neither. Hierba. Brass. Hierba. Brass. Océano. Ocean. Ocean. Oveja. Sheep. Oveja. Sheep. Calendario. Calendar. Calendario. Calendario. Dios. God. Dios. God. Reutilizar. Reuse. Reutilizar. Reuse. Preguntarse. 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 Culpa. Fault. Culpa. Fault. Amistad. Friendship. Amistad. Friendship. Regalo. Regalo. Gift. Regalo. Gift. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Honestidad. Honesty. Honestidad. Honesty. Tesoro. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Soplo. Low. Soplo. Low. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Amistad. Amistad. Friendship. Regalo. 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 Gift. Esfuerzo. 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 Effort. Honestidad. Honestidad. Honesty. Tesoro. Tesoro. Tresor. Tresor. Problema. 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 Trouble. Honesto. Honesto. Honest. Inteligente. Inteligente. Smart. Smart. Soplo. 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 Low. Golpe. 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 Knock. Amistad. Friendship. Amistad. Friendship. Regalo. Gift. Regalo. Gift. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Honestidad. Honesty. Honestidad. Honesty. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Soplo. Low. Soplo. Low. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Alma. 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 Soul. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Corazón. 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 Art. Importar. Matter. Importar. Matter. Increíble. Incredible. Increíble. Incredible. Humano. Humano. Human. Humano. Human. Kilómetro. Kilometer. Kilómetro. Kilometer. Zona. Area. Zona. Area. Solitario, desolate, solitario, desolate. Alma, alma. Soul, trastornado, trastornado. Upset, perdonar, perdonar. Forgive, corazón, corazón. Art, importar, importar. Matter, increíble, increíble. Incredible, humano. Human, kilómetro. Kilometer, zona. Area, solitario. Solitario. Desolate. Alma, soul. Alma, soul. Trastornado. Upset. Upset. Perdonar. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Corazón. Art. Corazón. Art. Importar. Matter. Importar. Matter. Increíble. 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 Humano. Human. Humano. Human. Kilómetro. kilómetro 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 zona area zona area solitario desolate solitario desolate región region región resultado result resultado result llenar bill llenar bill silencio silence silencio silence valle 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 tipo type tipo type idioma language idioma language metro 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 meter pacer graze graze supone 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 Bill. Silencio. Silencio. Silence. Valle. Valle. Valley. Tipo. Tipo. Language. Metro. Metro. Meter. Pacer. Pacer. Graze. Suponer. Suponer. Región. Region. 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 Resultado. 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 Result. Result. Llenar. Bill. Llenar. Bill. Silencio. Silence. Silencio. Silence. Valle. Valley. Valle. Valley. Tipo. Tide. Tipo. Tide. Idioma. Language. Idioma. Language. Metro. Meter. Metro. Meter. Meter. Pacer. Graze. Pacer. Graze. Suponer. Suppose. Suponer. Suppose. Hermoso. Handsome. Hermoso. Handsome. Fertile. 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 Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Therefore. Vacaciones. Vacation. Vacaciones. Vacation. Organización Gerir Todo Saltar saltar, jump, contar, count, contar, count, tarro, jar, tarro, jar, hermoso, hermoso. handsome, fértil, fértil, fertile, por lo tanto, por lo tanto, therefore, vacaciones, vacaciones. organización, organización, gerir, herir, hurt, todo, todo. saltar, 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 jump, contar, 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 count, tarro, tarro. jar, hermoso, handsome, hermoso, handsome, fértil, 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 por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, vacaciones, vacation, vacaciones, vacation, organización, 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 gerir, hurt, gerir, hurt, todo, whole, todo, whole, saltar, jump, saltar, jump, saltar, jump, contar, count, contar, count, talro, jar, jar, tarro, jar, evitar, prevent, evitar, prevent, espejo, mirror, espejo, mirror, entrenar, train, entrenar, train, mitad, half, mitad, half, guerra, war, guerra, war, trimestre, quarter, trimestre, quarter, fin, end, fin, end, tratar, treat, tratar, treat, creer, believe, creer, believe, fantasma, ghost, fantasma, ghost, evitar, 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 prevent, espejo, espejo, mirror, entrenar, entrenar, train, mitad, 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 half, guerra, 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 war, trimestre, 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 quarter, fin, fin, end, tratar, 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 treat, creer, creer, believe, fantasma, fantasma, ghost, evitar, prevent, evitar, prevent, espejo, mirror, espejo, mirror, entrenar, train, train, entrenar, train, train, mitad, half, mitad, half, mitad, half, half, guerra, war, guerra, war, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, fin, end, fin, end, fin, end, fin, end, tratar, treat, tratar, treat creer, believe, creer, believe fantasma, ghost, fantasma, ghost truco, 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 cosecha harvest, cosecha, harvest celebrar, celebrate, celebrar celebrate, ya que, since ya que, since estilo, style estilo, style tradicional 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 crecimiento growth crecimiento growth orar pray orar pray occidental western occidental western empezar piquín empezar piquín truco 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 cosecha 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 harvest celebrar 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 ya que 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 Tradicional. Crecimiento. Crecimiento. Growth. Orar. Orar. Prey. Occidental. Occidental. Western. Empezar. Empezar. Begin. Truco. Trick. Truco. Trick. Cosecha. Harvest. Cosecha. Harvest. Celebrar. Celebrate. Celebrar. Celebrate. Celebrate. Ya que. Since. Ya que. Since. Estilo. Style. Estilo. Style. Tradicional. Tradicional. Traditional. Tradicional. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Growth. Orar. Pray. Orar. Pray. Pray. Occidental. Occidental. Western. Occidental. Empezar. Begin. Empezar. Begin. Inundar. Flood. Inundar. Flood. Desastre. 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 Disaster. Terremoto. Earthquake. Terremoto. Earthquake. Viento. Wind. Viento. Wind. Wind. Todavía. Still. Todavía. Still. Ceniza. Ash. Ceniza. Ash. Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Estallar. Estallar. Erupt. Tormenta. Storm. Tormenta. Storm. Cena. Dinner. Cena. Dinner. Inundar. Inundar. Flood. Desastre. Desastre. Disaster. Terremoto. Terremoto. Earthquake. Viento. Viento. Wind. Todavía. Todavía. Still. Ceniza. Ceniza. Ash. Destruir. Destruir. Destroy. Estallar. Estallar. Erupt. Erupt. Tormenta. 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 Storm. Cena. Cena. Dinner. Inundar. Flood. Inundar. Flood. Desastre. 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 Disaster. Terremoto. Earthquake. Terremoto. Earthquake. Viento. Wind. Viento. Wind. Wind. Todavía. 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 Still. Todavía. Ceniza. Ash. Ceniza. Ash. Destruir. Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Estallar. Erupt. Estallar. Erupt. Tormenta. Storm. Tormenta. Storm. Storm. Cena. Dinner. 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 Dentro. Inside. Dentro. Inside. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Excepto. Except. Excepto. Excepto. Batería. Batería. Battery. Batería. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Monstruo. Monster. Monstruo. Monster. Completar. Complete. Completar. Completar. Futuro. Future. Futuro. Future. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Drive. Dentro. Dentro. Inside. Enterrar. Enterrar. Bury. Excepto. Excepto. Except. Batería. 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 Caridad. Caridad. Charity. Monstruo. Monstruo. Monster. Completar. 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 Futuro. 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 Future. Cansado. Cansado. Tired. Conducir. Conducir. Drive. Dentro. Inside. Dentro. Inside. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Excepto. Except. Excepto. Except. Batería. Battery. Batería. Batería. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Monstruo. Monster. Monstruo. Monster. Competar. Carter. Complete. Complete. Future. Future. Futuro. Future. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Empujar. Push. Empujar. Push. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Costo. Cost. Cost. A la. Wing. A la. Wing. Sistema. System. Sistema. System. Paga. Pay. Paga. Pay. Siglo. Century. Siglo. Century. Acto. 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 Act. Sentido. 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 Sense. Velocidad. Velocidad. Speed. Empujar. Empujar. Push. Comprobar. Comprobar. Check. Costo. Cost. A la. A la. Wing. Sistema. Sistema. Paga. 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 Pay. Siglo. 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 Century. Acto. 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 Act. Sentido. 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 Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Empujar. Push. Enpujar. Page. cósmica. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Costo. Cost. 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 A la. Wing. A la. Wing. Sistema. System. Sistema. System. Paga. Pay. Paga. Pay. Siglo. Century. Siglo. Century. Acto. Act. Acto. Act. Mundo. World. Mundo. World. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Hacer. Make. Hacer. Make. Entre. Among. Entre. Among. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Medida. Measure. Medida. Measure. Misterio. Mystery. Misterio. Mystery. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Tumba. Tomb. Tumba. 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 World. Mordedura. 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 Bite. Hacer. 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 Entre, entre. Among. Antiguo, antiguo. Ancient. Máquina, máquina. Machine. Medida, medida. Measure, misterio. Mystery. Sencillo. Simple. Tumba. Tomb. Mundo. World. Mundo. World. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Hacer. Make. Hacer. Make. Entre. Among. Among. Entre. Among. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Medida. Medida. Measure. Medida. Measure. Misterio. Mystery. Misterio. Mystery. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Simple. Tumba. Tomb. Tomb. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Ladrillo. Ladrillo. Brick. Ladrillo. Brick. Emperador. Emperor. Emperador. Emperor. Tráfico. Traffic. Tráfico. Traffic. Prensa. Press. Prensa. Press. Amigo por correspondencia. Penpal. Amigo por correspondencia. Penpal. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Herramienta. Herramienta. Tool. Valioso. Valioso. Valuable. Ladrillo. Ladrillo. Brick. Emperador. Emperador. Emperor. Tráfico. Tráfico. Traffic. Prensa. 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 Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Penpal. Chorro. Chorro. Jet. Enfocar. Enfocar. Retraso. Retraso. Leg. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Ladrillo. Brick. Ladrillo. Brick. Emperador. Emperor. Emperador. Emperor. Tráfico. Traffic. Tráfico. Traffic. Prensa. Press. Prensa. Press. Amigo por correspondencia. Penpal. Amigo por correspondencia. Penpal. Chorro. Jet. Jet. Chorro. Jet. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Pirámide. Pirámide. Pyramide. Pirámide. Pyramide. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Aeropuerto. Airport. Aeropuerto. Airport. Super. 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 Pavimentar. Pave. Pavimentar. Pave. Pavimentar. Serio. Ernest. Serio. Ernest. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Incrementar. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Costoso. Expensive. Costoso. Expensive. Hacia. Hacia. Toward. Pirámide. Pirámide. Pyramide. Exterior. 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 Outer. Aeropuerto. Aeropuerto. Airport. Super. 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 Pavimentar. 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 Pave. Serio. Serio. Ernest. Saludar. Saludar. Greed. Incrementar. Incrementar. Increase. Costoso. Costoso. Expensive. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Pirámide. Pirámide. Pyramide. Pirámide. Pyramide. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Aeropuerto. Airport. Aeropuerto. Airport. Super. 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 Pavimentar. Pave. Pavimentar. Pave. Serio. Earnest. Serio. Earnest. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Costoso. Expensive. Costoso. Expensive. Fallar. Fail. Fallar. Fail. Cultura. Culture. 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 Robar. Steal. Robar. Steal. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Perfecto. Perfect. 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 Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Ya sea. Either. Ya sea. Either. A pesar de que. Although. A pesar de que. Although. Fail. Brazo. Arm. Brazo. Arm. Ciego. Blind. Ciego. Blind. Fallar. Fallar. Fail. Cultura. Cultura. Robar. 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 Steal. Pollo. 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 Chicken. Perfecto. Perfecto. Perfect. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Realize. Ya sea. Ya sea. Either. A pesar de que. A pesar de que. Although. Brazo. Brazo. Ciego. 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 Blind. Fallar. Fail. Fallar. Fail. Cultura. Culture. Cultura. Robar. Robar. Steal. Robar. Steal. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfect. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Ya sea. Either. Ya sea. Either. A pesar de que. Although. A pesar de que. Although. A pesar de que. Brazo. Arm. Brazo. Arm. Ciego. Blind. Ciego. Blind. Entrenador. Coach. Entrenador. Coach. Dirección. 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 Guía. Guide. Guía. Guide. Operación. Operation. Operación. Operation. Polo. Pole. Polo. Poder, 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 ruta, 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 serie, series, serie, series, perder, lose, perder, lose. Sugerir, 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 entrenador, entrenador, coach, dirección, 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 guía, guía. Operación, operación, polo, polo, poder, poder. Power, ruta, 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 serie, serie, series. Perder, 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 lose, sugerir, sugerir, sugerir. Dirección, dirección, guía, 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 guía. Operación, 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 polo, 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 poder. Power, poder, 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 ruta, 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 serie, series. Series, serie, serie, series. Perder, lose, perder, lose. Sugerir, suggest, sugerir, suggest. Galleta, cookie, galleta. Cookie, galleta. Cookie, alegre. Marry, alegre. Marry, diamante. Diamond, diamante. Diamond. Aunque. 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 Though. Aunque. Centelleo. Twinkle. Centelleo. Twinkle. Cumbre. Summit. Cumbre. Summit. Tambor. Drum. Tambor. Drum. Verdaderamente. Truly. Verdaderamente. Truly. Reunión. Reunion. 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 Separar. Separate. Separar. Separate. Galleta. Galleta. Cookie. Alegre. Alegre. Marry. Diamante. Diamante. Diamond. Aunque. Aunque. Though. Centelleo. Centelleo. Twinkle. Cumbre. Cumbre. Summit. Tambor. Tambor. Drum. Verdaderamente. Verdaderamente. Truly. Reunión. Reunión. Reunion. Separar. Separar. Separate. Galleta. Cookie. Galleta. Cookie. Alegre. Marry. Alegre. Marry. Diamante. 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 Diamond. Diamante. Diamond. aunque, though, aunque, though, centelleo, twinkle, centelleo, twinkle, cumbre, summit, cumbre, summit, tambor, drum, tambor, drum, verdaderamente, truly, verdaderamente, truly, reunión, reunion, reunion, reunión, separar, separate, separar, separate, diferencia, difference, diferencia, difference, minusválido, handicapped, minusválido, handicapped, conquistar, conquer, conquistar, conquer, inmersión, dip, inmersión, dip, amado, beloved, amado, beloved, beloved, feo, ugly, feo, ugly, caballo, oars, caballo, oars, tecnología, technology, tecnología, technology, technology, lento, slow, lento, slow, amplio, wide, amplio, wide, diferencia, diferencia, difference, minusválido, 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 handicapped, conquistar, 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 conquer, inmersión, inmersión, dip, amado, 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 beloved, feo, 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 ugly, caballo, 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 oars, tecnología, tecnología, technology, technology, lento, 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 slow, amplio, 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 wide, diferencia, difference, difference, diferencia, difference, difference, minusválido, handicapped, minusválido, handicapped, handicapped, conquistar, conquer, 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 inmersión, dip, dip, inmersión, dip, 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 amado, beloved, 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 technology, caballo, oars, caballo, oars, caballo, oars, tecnología, technology, technology, Lento, slow, amplio, wide, amplio, wide, teléfono, 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 teléfono. Cerebro, corto, corto, intercambiar, intercambiar, apenas, hardly, apenas. Hardly, dirigir, lead, dirigir, lead, permitir, allow. Permitir, allow. Músico, musician, músico, musician. Realizar, perform, realizar, perform, desperdicios, refuse, desperdicios, refuse. Teléfono, teléfono. Telephone. Cerebro, cerebro. Cerebro. Brain. Corto. 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 Intercambiar. 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 Apenas. Apenas. Heartly. Dirigir. Dirigir. Lead. Permitir. Permitir. Allow. Músico. Músico. Musician. Realizar. 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 Perform. Desperdicios. 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 Refuse. Teléfono. Telefono. 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 Cerebro. Brain. Cerebro. Brain. Corto. Short. Corto. Short. Intercambiar. Intercambiar. Apenas. Apenas. Dirigir. Dirigir. Permitir. Allow. Músico. Musician. Realizar. Perform. Desperdicios. Refuse. Desperdicios. Refuse. Piloto. Pilot. Pilot. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Independencia. Independence. Independencia. Independence. Volverse. Become. Volverse. Become. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Compañerismo. Fellowship. Compañerismo. Fellowship. Voz. Voice. Voz. Voice. Coro. Choir. Coro. Choir. Avergonzado. Ashamed. Avergonzado. Ashamed. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Piloto. Piloto. Pilot. Cuidado. Cuidado. Care. Independencia. Independencia. Independence. Volverse. Volverse. Become. Concurso. Concurso. Contest. Compañerismo. Compañerismo. Fellowship. Voz. 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 Coro. 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 Choir. Avergonzado. 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 Ashamed. Multitud. Multitud. Crowd. Piloto. Piloto. Pilot. Piloto. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Independencia. Independence. Independencia. Independence. Volverse. Volverse. Become. Volverse. 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 Concurso. Contest. Concurso. Contest. Compañerismo. Fellowship. Compañerismo. Fellowship. Voz. 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 Coro. Choir. Coro. Choir. Avergonzado. Ashamed. Avergonzado. Ashamed. Multitud. 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 Crowd. Multitud. Menos. Minus. Menos. Minus. Centavo. Sent. Centavo. Sent. Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Comunicación. Communication. Comunicación. Communication. Escritorio. Desktop. Desktop. Escritorio. Desktop. Sitio web. Website. Sitio web. Website. Comic. 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 Portátil. Portable. Portátil. Portable. Milla. Mile. Milla. Mile. Menos. Menos. Minus. Centavo. Centavo. Sent. Abogado. 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 Lawyer. Pesado. Pesado. Heavy. Comunicación. Comunicación. Communication. Escritorio. Escritorio. Desktop. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Website. Comic. 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 Portátil. Portátil. Portable. Milla. 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 Menos. Minus. Menos. Minus. Centavo. Sent. Centavo. Sent. Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Lawyer. Pesado. Heavy. Heavy. Pesado. Heavy. Comunicación. Communication. Comunicación. Communication. Escritorio. Desktop. Escritorio. Desktop. Sitio web. Sitio web. Website. Sitio web. Website. Comic. 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 Portátil. Portable. Portátil. Portable. Portable. Milla. Milla. Mile. Milla. Dieta. Diet. 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 Millón. Million. Millón. Million. Excelente. Excellent. Excelente. Excellent. Teatro. Theater. Teatro. Theater. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Oficina. Oficina. Office. Oficina. Office. Pocos. You. Pocos. You. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Experiencia. Experience. Experiencia. Experiencia. Dieta. Dieta. Diet. Millón. Millón. Million. Excelente. Excelente. Teatro. 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 Desaparecer. 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 Disappear. Pintar. Pintar. Paint. Oficina. 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 Pocos. Pocos. You. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Postcard. Experiencia. 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 Dieta. Dieta. Diet. Millón. Million. Millón. Million. Excelente. Excellent. Excelente. Teatro. 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 Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Oficina. Office. Oficina. Office. Pocos. You. Pocos. You. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Experiencia. Experience. Experiencia. Experience. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Ver. View. Ver. View. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Mientras. While. Mientras. While. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Ficción. Fiction. Ficción. Fiction. Gordo. Pat. Gordo. Pat. Sobre. Envelope. Sobre. Envelope. Escoger. 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 Choose. Sucio. Sucio. Dirty. Ver. Ver. View. Marrón. 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 Brown. Mientras. Mientras. While. Lápiz. Lápiz. Pencil. Movimiento. Movimiento. Motion. Ficción. 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 Gordo. Gordo. Pat. Sobre. Sobre. Envelope. Escoger. Escoger. choose sucio dirty sucio dirty ver view ver view marrón brown marrón brown mientras while mientras while lápiz pencil lápiz pencil movimiento movimiento motion ficción fiction 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 gordo bat gordo bat sobre envelope sobre envelope escoger choose escoger choose revista magazine magazine ciclo cycle ciclo cycle biblioteca library biblioteca library gestación station gestación station pianista pianist pianista pianist subir rise subir rise form 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 porque cause porque cause nube cloud nube cloud 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 hello Corriente, 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 revista, revista, magazine, ciclo, ciclo, cycle, biblioteca, biblioteca. Library, estación, estación, station, pianista, pianista, pianist, subir, subir, rise, formar, formar. Form, porque, porque, cause, nube, nube. Cloud, corriente, 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 current, revista, magazine, revista, magazine, Ciclo, cycle, ciclo, cycle, biblioteca, library, biblioteca, library. Gestación, station, gestación, station, pianista, pianist, pianista, pianist. Subir, rise, subir, rise. Formar, form, formar. Form. Porque, cause, porque, cause. Nube, cloud, nube. Cloud. Corriente, current, corriente. Current, del sur. Southern, del sur. Southern. Habla. Speech. Habla. Speech. Aullido. Howl. Aullido. Howl. Avenida. Avenue. Avenida. Avenue. Nacional. National. Nacional. National. Objeto. Object. Objeto. Object. Palomitas de maíz. Popcorn. Palomitas de maíz. Popcorn. Clásico. Classical. Clásico. Classical. Pacífico. Pacific. Pacífico. Pacific. Estudio. Studio. Estudio. Studio. Del sur. Del sur. Del sur. Southern. Habla. 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 Speech. Aullido. Aullido. Howl. Avenida. Avenida. Avenue. Nacional. 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 Objeto. Objeto. Object. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Popcorn. Clásico. 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 Pacífico. 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 Estudio. Estudio. Studio. Del sur. Southern. Del sur. Southern. Habla. Speech. Habla. Speech. Aullido. Howl. Aullido. Howl. Avenida. Avenue. Avenue. Avenida. Avenue. Nacional. National. Nacional. National. Objeto. Object. Objeto. Object. Palomitas de maíz. Popcorn. Palomitas de maíz. Popcorn. Popcorn. Clásico. 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 Pacífico. Pacific. Pacífico. Pacific. Estudio. Studio. Estudio. Estudio. Cita. Appointment. Cita. Appointment. Suelo. Ground. Suelo. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Promedio. Average. Promedio. Average. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Informe. Report. Informe. Report. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Rápido. Rapid. Rapid. Rápido. Rapid. Zipa. 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 Appointment. Suelo. Suelo. Ground. Especial. Especial. Special. Promedio. 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 Average. Temperatura. Temperatura. Temperature. Contaminar. Contaminar. Pollute. Informe. Informe. Report. Hielo. 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 Ice. Derretir. Derretir. Melt. Rápido. Rápido. Rapid. Cita. Appointment. Cita. Appointment. Suelo. Ground. Ground. Suelo. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Promedio. Promedio. Average. Promedio. Average. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Informe. 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 Report. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Rápido. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Lluvia. Rain. Lluvia. Rain. Abajo. Below. Abajo. Below. Blow. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Clima. Climate. 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 Efecto. Efect. Efecto. Efect. Nivel. Level. Nivel. Level. Produce. 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 Bajo. Low. Bajo. Low. Difícil. 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 A lo largo. A lo largo. Along. A lo largo. Along. Lluvia. Lluvia. Rain. Abajo. Abajo. Below. Quemar. Quemar. Burn. Clima. Clima. Climate. Efecto. Efecto. Efect. Nivel. Nivel. Level. Produce. 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 Bajo. Bajo. Low. Difícil. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Lluvia. Rain. Lluvia. Rain. Abajo. Below. Abajo. Below. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Burn. Clima. Clima. Climate. Clima. Climate. Efecto. Efect. Efecto. Efect. Nivel. Level. Nivel. Level. Produce. 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 Bajo. Low. bajo difícil difficult a lo largo billetera huelga decidir decidir curso bote mar dormido asleep de madera wooden de madera wooden lavabo sink bucear dive bucear dive billetera billetera wallet huelga huelga strike decidir decidir decide curso curso course bote boat mar mar c dormido dormido asleep de madera de madera wooden lavabo lavabo sink bucear bucear dive billetera 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 wallet huelga strike huelga strike decidir decidir decide decidir decide decide curso course course curso course course bote boat 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 mar sea 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 dormido asleep dormido asleep de madera wooden de madera wooden lavabo 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 sink bucear dive bucear dive plata silver plata silver silver baso glass baso glass energía energy energía energy ventilador fan ventilador fan fuente source fuente source hada fairy hada fairy cuento tail cuento tail propietario owner propietario owner suerte lug suerte lug fila 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 Energy. Ventilador. Ventilador. Fan. Fuente. Fuente. Source. Hada. Hada. Ferry. Cuento. Cuento. Tail. Propietario. Propietario. Owner. Suerte. Suerte. Mug. Fila. Fila. Row. Plata. Silver. Plata. Silver. Vaso. Glass. Vaso. Glass. Energía. Energy. Energía. Energy. Ventilador. Ventilador. Fan. Fuente. Source. Fuente. Source. Hada. Fairy. Hada. Fairy. Ferry. Cuento. 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 Tale. Propietario. Owner. Propietario. Owner. Suerte. Mug. Suerte. Mug. Fila. 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 Row. Celos. Jealousy. Celos. Jealousy. Norte. North. Norte. North. Gris. 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 Gray. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Cadena. Chain. Cadena. Chain. Accidente. Accident. 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 Regreso. Return. Regreso. Return. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Corte. Court. Corte. Court. Mente. Corte. Mind. Mente. Mind. Celos. Celos. Jealousy. Norte. Norte. North. Gris. Gris. Gray. Efectivo. Efectivo. Cash. Cadena. 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 Chain. Accidente. Accidente. Accident. Regreso. 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 Return. Engañar. 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 Cheat. Corte. Corte. Mente. Mente. Mind. Celos. Jealousy. Celos. Jealousy. Norte. North. Norte. North. Gris. Bray. Gris. Bray. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Cadena. Chain. Cadena. Chain. Accidente. Accident. 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 Regreso. Return. Regreso. Return. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Corte. Court. Corte. Court. Mente. Mind. Mente. Mind. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Explique. Explain. Explique. Explain. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Scientific. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Cisne. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Ladrón. Cisne. Ladrón. Cisne. Ladrón. Cisne. Juez. 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 Descubrir. 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 Discover. Explique. Explique. Explain. Científico. Científico. Scientific. Experimentar. Experimentar. Experiment. Propósito. Propósito. Purpose. Algún lado. Algún lado. Somewhere. Cisne. Cisne. Swann. Mojado. Mojado. Wet. Ladrón. Ladrón. Thief. Juez. Juez. Judge. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Explique. Explain. Explique. Explain. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Propósito. 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 Purpose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Cisne. 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 Swan. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. ladrón, thief, ladrón, thief juez, judge, juez, judge lástima, pity, lástima, pity hornear, bake, hornear, bake fresco, fresh, fresco, fresh continuar, continue, continuar continue, repentino, sudden repentino, sudden respirar, breathe respirar, breathe asesorar, advise asesorar, advise sabio, wise sabio, wise acuñar, coin acuñar, coin compañera de clases, classmate compañera de clases, classmate lástima, lástima pity, hornear, hornear bake, fresco, fresco fresco, fresco fresh, continuar continuar continue, repentino repentino sudden respirar 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 asesorar 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 advise sabio 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 wise wise acuñar 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 coin compañera de clases compañera de clases classmate classmate lástima 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 pity lástima hornear hornear bake hornear bake fresco fresh fresco fresco fresh continuar continuar continue 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 repentino sudden repentino sudden sudden respirar breathe respirar respirar breathe asesorar 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 advise sabio wise sabio wise sabio acuñar coin acuñar compañera de clases classmate compañera de clases classmate señor 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 sir canguro kangaroo canguro kangaroo ya ya already ya already ya vía 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 techo ruf techo ruf techo ruf codicioso gritty codicioso gritty titulo title titulo titulo siempre ever siempre ever siempre café 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 esquí skiing esquí skiing Skiing. Señor. Señor. Sir. Canguro. Canguro. Cangaroo. Ya. Ya. Already. Vía. 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 Techo. Techo. Roof. Codicioso. Codicioso. Gritty. Título. Título. Title. Siempre. Siempre. Ever. Café. 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 Esquí. Esquí. Skiing. Señor. Señor. Sir. Sir. Canguro. Kangaroo. 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 Ya. Already. Ya. Already. I. Man. Vía. Techo. Roof. Techo. Roof. Codicioso. Gritty. Codicioso. Gritty. Título. Title. Título. Title. Siempre. Ever. Siempre. Ever. Café. 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 Esquí. Skiing. Esquí. Skiing. Pasillo. Aisle. Aisle. Miembro. Member. Miembro. Member. Panadería. Bakery. Panadería. Bakery. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Calma. 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 Calm. Nervioso. Nervous. Nervioso. Nervous. Pared. Wall. Pared. Wall. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Paciente. Patient. Patient. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Pasillo. Pasillo. Aisle. Aisle. Miembro. 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 Panadería. Panadería. Bakery. Sabiduría. 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 Wisdom. Calma. 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 Calm. Nervioso. Nervioso. Nervous. Nervous. Pared. Wall. Brillante. Brillante. Bright. Paciente. Paciente. Patient. Parecer. 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 Seem. Pasillo. Aisle. Pasillo. Aisle. Miembro. Member. Miembro. Member. Panadería. Bakery. Panadería. Bakery. Sabiduría. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Calma. Calm. 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 Nervioso. Nervous. Nervioso. Nervous. Pared. Wall. Pared. Wall. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Paciente. Patient. 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 Parecer. Seam. Parecer. Seam. Prisión. Prison. 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 Tarifa. Rate. Tarifa. Rate. Cruzar. Cross. Cross. Cruzar. Cross. Hecho. Fact Hecho Fact Apreciar Appreciate Apreciar Appreciate Pato Duck Pato Duck Pistola Gun Pistola Gun Bandera Flag Bandera Flag Opinión 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 Con rapidez Quickly Con rapidez Quickly Prisión Prisión Tarifa 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 Cruzar Cruzar Cross Hecho Hecho Fact Apreciar 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 Pato 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 Duck Pistola 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 Gun Bandera 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 Opinión 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Prisión Prisión Tarifa Rate Tarifa Rate Rate Tarifa Cruzar Cross Cruzar Cross Cross Hecho Fact Hecho Hecho Fact Fact Apreciar 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 Appreciate Appreciate Pato Pato Duck Pato Duck Pistola Gun Pistola Gun Pistola Bandera 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 Flag Opinión 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 Con rapidez Quickly Con rapidez Quickly Ciertamente Ciertamente Certainly Ciertamente Certainly Escotilla Hatch Escotilla Hatch Alcalde Mayor Alcalde Mayor Campana Bell Campana Bell Mimar Spoil Mimar Spoil Ganar Win Ganar Win Además Besides Además Besides Cortina 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 Fútbol 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 Mentira Lie Mentira Mentira Lie Ciertamente 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 Certainly, escotilla, escotilla. Hatch, alcalde, alcalde. Mayor, campana, campana. Bell, mimar, mimar. Spoil, ganar, ganar. Win, además, además. Besides, cortina, cortina. Curtain, fútbol, fútbol. Football, mentira, mentira. Lie, ciertamente. Certainly, ciertamente. Certainly, escotilla. Hatch, escotilla. Hatch, alcalde. Mayor, alcalde. Mayor. Campana, bell. Campana, bell. Mimar, spoil. Mimar, spoil. Ganar. 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 Win. Además. Besides. Además. Besides. Cortina. Curtain. Cortina. Curtain. Football. 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 Mentira. Lie. Mentira. Lie. Hanadón. Duckling. Hanadón. Duckling. Casco. Helmet. Casco. Helmet. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Rosado. Pink. Rosado. Pink. En cualquier momento. Anytime. En cualquier momento. Anytime. Afectar. Afect. 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 Levantar. Lift. Levantar. Lift. Lugar de trabajo. Workplace. Lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Workplace. Escritura. Handwriting. Escritura. Handwriting. Imposible. Impossible. Imposible. Impossible. Anadón. 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 Duckling. Casco. Casco. Helmet. Proteger. Proteger. Protect. Rosado. Rosado. Pincel. Pincel. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Anytime. Afectar. Afectar. Afect. Levantar. Levantar. Lugar de trabajo Workplace Escritura Handwriting Imposible Imposible Anadón Duckling Anadón Duckling Casco Helmet Casco Helmet Proteger Protect Proteger Protect Rosado Pink Rosado Pink En cualquier momento Anytime En cualquier momento Anytime Afectar Afect 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 Levantar Lift Levantar Lift Lugar de trabajo Workplace Lugar de trabajo Workplace Escritura Escritura Handwriting Escritura Handwriting Imposible Impossible 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 Imposible Impossible Gracias por ver el video.